Estos son los momentos en los que yo desearía por lo menos tener, no sé, algo con que saltar para poder saludarla con normalidad. Esta es una nota para presentar un gran talento y no solo físico, es una belleza total. Ella es Romina, qué gusto tenerte Romina. Bueno, gracias, gracias Vale, muchas gracias por esa presentación. Es una cosa especial conocer nuevos talentos de la música, tenerte también aquí y en esta fiesta que es un encuentro de tantos talentos y, por supuesto, tantos países hermanos. Es así, la verdad que estoy súper contenta de que, bueno, haya tenido la oportunidad de estar como invitada y, bueno, compartir con muchísimos artistas importantes, ¿no? Y hay nominados de los que de seguro tú también disfrutas, ¿no? Bueno, por supuesto, quiero ver, ¿no? Quiero ver qué tal, quiero ver qué tal son las nominaciones, quiero ver qué tal son los premios. Estoy como bastante ansiosa, pero bueno, estoy segura que va a ser un evento espectacular como siempre. Trabajando en nuevas canciones, ¿cómo van los proyectos? ¿Qué es lo que le puedes contar a todos tus fanáticos, a la gente que te ve a través de moda y a la gente que te puede escuchar en el mundo entero? Bueno, la verdad es que he estado trabajando muy duro para este proyecto. Ya voy con mi tercer sencillo promocional y, bueno, si Dios quiere, a final de año, pues tener mi EP listo. Así que, bueno, de verdad que es un trabajo duro. Todo se hace con muchísimo amor para que a ustedes les guste. Y si nos regales un poquitico, un poquitico de esto nuevo que se viene. Bueno, ¿qué te regaló? ¿Un pedacito de la canción o te voy a ir? Un pedacito de la cancioncita. Mira, te voy a regalar un pedacito de mi bailada que dice así. Dime cómo volver a conocernos. Eso es, ya lo saben, piden esta canción. Romina, tú como representante de la música latina, ya estás pensando de repente en algún momento, ¿te gustaría, anhelarías compartir con otro artista de repente de tu país o con otro artista de nuestro continente de repente alguna canción? Bueno, de hecho, diste en la tecla, es importante porque eso es una de las cosas que estamos preparando. ¡Oh! Ya se viene. Lo sabía, lo sabía. Ya se viene un featuring súper importante, pero todavía no puedo revelar. Podemos decir la colaboración hoy. Yo sospecho, sospecho. No, mejor no decimos nada porque vamos a... No, no decimos nada. Le bajamos la expectativa, así que sigan conectados, sigan, que te encuentren en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes oficiales de Romina? Pueden seguir todo este recorrido y esta trayectoria a través de mi cuenta de Instagram como Romina Piso Palmizano y el resto de las redes como Romy Palmizano. Entonces, Rominita, Moda te mueve con la música que está de moda, es el medio oficial que está aquí desde Perú, así que mándale un saludo y un beso para todos esos chicos. Claro que sí, bueno, tuve la oportunidad de estar en Perú, un país bellísimo, gente hermosísima, así que ahorita aprovecho de nuevo y les mando un saludo y un beso gigante a todas las personas bellas que están allá. Radio Moda te mueve con la música que está de moda.